Muy buenas Wargames, ¿cómo estáis? Max es de Malaw Wargames Este es un vídeo cortito porque en él quiero explicaros varias cosas Como podéis ver, los últimos días hemos estado jugando o metido lo que es un gameplay, en este caso el Space Marine y hay varias razones para ello ¿Habéis? Todavía, todavía gracias a Dios, a que este no es un canal dedicado al juego competitivo y más historias no me habéis pedido que metamos el T-Botor Simulator y demás, cosa que a lo mejor metemos en un futuro para explicar cosillas ¿De acuerdo? Sí que es verdad que he desarrollado o he estado algunos días jugando a esto, pegándome una pequeña viciada, porque estos son los antiguos juegos que yo tenía cuando estaba en Alemania, os voy a contar un poquito la historia. Esto de juegos del 2011, yo lo tenía para la Xbox yo no he tenido nunca una videoconsola buena, hasta que me fui a trabajar pues, me hemos ganado que guay, meterme en una partida y ganar directamente hasta que me metí a trabajar en lo que trabajo, que soy auxiliar de vuelo como muchos sabéis, y yo empecé trabajando en Alemania allí me pillé una consola empecé a jugar con juegos como el Halo el Halo, vale y demás y claro, una Xbox cayó en mis manos el Space Marine también en el juego ordenado el Dawn of War yo lo había metido mucho es la época en la que yo no tenía miniaturas y podía estar, pues divagando y demás tampoco pintaba mucho de hecho, los mayores la mayor información de tutoriales de pintura me los comí cuando estaba en Alemania de hecho me los comí de una Alemania de una Alemana, perdón Girl Painter no sé si la conocéis ha vuelto a emitir hace poco no al ritmo que emitía porque antes emitía un vídeo todos los días una cosa así entonces una animadada pero bueno el asunto o el tema es que el Space Marine nos da una forma a muchos de descargar un poco la adrenalina imaginaos que estéis jugando un Counter Strike en el universo de Warhammer 40.000 sí, sé que me vais a decir muchos pero ¿por qué no juegas al otro que es más actual? bueno, pues el otro no encuentro partidas tan fácilmente y no lo encuentro tan barato en internet como está este aparte, el nivel de personalización que podemos obtener en este juego ya es bastante suficiente para mis intenciones que es vivir en el universo de Warhammer 40.000 sin pillarme un un vicio suficientemente grande ¿vale? jugar también en modo campaña echarme unas risas jugar junto con muchísima más gente porque este juego tampoco te pide unos recursos muy grandes ya que es del 2011 ¿vale? y así que está a nivel de muchas personas incluso con un portátil de oficina puedes jugar a este juego sin problemas y también pues mantener un poco más la comunidad y el cachondeo obviamente en el canal lo que voy a intentar es también pues seguir con todas las charlas del hobby todas las charlas de pintura todo, todo, todo pero por ejemplo la semana que viene yo no voy a tener al pequeñajo con lo cual significa que voy a tener muchísimo más tiempo libre pero obviamente pintar queréis que no llegue un momento en el que en el que te bloqueas y necesitas descargar o necesitas hacer algo que no tiene nada que ver con la pintura y jugar este juego por ejemplo es una de las grandes formas hay tres modos de juego está el modo campaña que puede que lo juguemos el modo el modo enfrentamientos en player vs player en el que el sábado que viene vamos a organizar una maratón de juego con otro canal por ejemplo los chavales de las strategas wargames se van a unir también a esto y entonces vamos a vamos a estar ahí dándole caña al asunto y echándonos unas risas con muchísimos suscriptores y luego también el poder eso el poder jugar con mucha más gente que a lo mejor no le pegan al juego competitivo si le pegan al juego narrativo y si le pegan también a echarse una partidita en un mundo como este porque a ver ¿cuántas veces habéis podido meter una Thunderhawk? como acabo de hacer yo atravesando la Thunderhawk y metiéndoles una zona de guerra y viendo el poder de un rifle de fusión a corto alcance lo que te hace el común marine espacial puede aguantar a a ver ¿dónde está este? aparece ¿se ha caído? vale bueno pues vamos a ponernos a cubierto ¿qué es lo que pasa? obviamente en este canal no se va a volver un canal de gaming vale vamos a seguir haciendo pintura vamos a hacer haciendo todo y voy a intentar no saturaros quiero decir si meto un poco de juegos de y me dio tiro en la cabeza con el rifle en cotirador con la pistola ah no este ha sido el de asalto vale bueno ¿qué es a lo que quería deciros? bueno pues los gráficos de este juego están muy bien para la fecha en la que se hicieron el modo historia está muy bien está súper barato si tenéis Steam en el ordenador vamos a estar jugando pues no no os voy a decir todos los días pero sí que va a haber muchísimas rondas de enfrentamiento y demás historias que no tienen por qué grabarse pero sí que vamos a estar jugando con la gente en la red y si luego vemos que se tiene que grabar o hacer unas risas y unas gracias pues lo intentaremos vale pero no por esto es un mensaje de tranquilidad a la gente que ni me voy a volver un loco del gaming ni vamos a ni vamos a a saturar esto con el con el tema de juegos de ordenador vale porque yo ya lo he dicho más de una vez que yo no soy un gaming de hecho si os veis mis partidas manco decir que soy manco es bastante es quedarse bastante corto porque normalmente vale venga baja bueno soy muy manco vale pero alguna alguna vez me inspiro joder eso ha sido plasma sal de aquí que nos meten con el plasma a ver si llego corriendo y lo puedo hacer por atrás bueno lo dicho no quiero alargar muchísimo más este vídeo ha sido ha sido gracioso ha sido un placer obviamente seguiremos con el reto pintura pero joder tenerlo en cuenta no estamos llego tarde ni cachis no estamos jugando quiero decir no puedo jugarme partidas así que es verdad que lo que voy a hacer es meterme mucho con el mundo de las partidas y tenía que haber cambiado fusión haberle pegado un tiro en la boca bueno vamos a volar no 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 voy a jugar partidas quiero decir jugaré partidas competitivas competitivamente hablando no voy a jugar el T-Botel Simulator si lo uso va a ser para jugar partidas cortas no creo que juegue partidas grandes por el simple hecho como ya sabéis de que se tarda bastante o sea una partida grande en la que estemos explicando todo se puede ir a las 5 horas y sinceramente verlo en muñequitos está muy bien pero verlo en miniaturas o sea verlo en 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 figuritas pues como que es un poco coñazo hola gracias madre mía como mola la espada reliquia esta a ver oh 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 no tengo granadas mal mal no tengo granadas vale espérate aquí espérate aquí eso significa que hay alguien que está tomando vamos no me hagas eso como mola tenerla ah no si voy bien el otro es el que se te ha importado bueno pues eso si os mola todo esto vale os voy a dejar el link del canal de discord hay un canal hay un grupo de whatsapp ahora mismo en el que estamos gente de estrategas y gente de de malaguard games bueno digo gente o sea colaboradores y más historias pero esto la idea es aumentarlo más ¿por qué aumentarlo más? pues porque lo he dicho el sábado vamos a intentar hacer una competición vamos a jugar en rollos terminatus nos vamos a jugar una cena seguramente a pagar en las free wars vale ahí lo dejo o sea que va a estar entretenido va a haber una razón de y después de todo esto pues también es por todo el entretenimiento que nos vamos a llevar porque son horas de juego lo que vamos a pegarle y joder estáis jugando con marines espaciales estáis viendo uff 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 me ha dado más de bien pues eso si os ha gustado el vídeo dejadnos un pedazo de like compartir obviamente vuelvo a decir lo mismo vamos a tener las charlas de pintura vamos a tener el reto de pintura vamos a tener un montón de cosas gracias y hasta otra no ¿qué es esto? bueno mira sé lo que te digo que sí que puedes jugar bien bien te digo bueno